En la versión de Majora's Mask para la Nintendo 3DS, si vamos al rancho de Romani y subimos a su habitación, vamos a poder apreciar toda una variada decoración. Fotos del rancho, dibujos de aliens y dos caballitos de juguete. El de la repisa de arriba hace referencia a Epona, el caballo de Link. El otro, que está tirado en una esquina en el suelo, aluda al corcel de Ganondorf, el villano de la historia. Hola amigos, soy Mariano Cazorla, conductor de Multiplayer. Quiero agradecerles por todo el cariño que nos dan a través de las redes sociales y también recomendarles que si quieren volver a ver nuestros episodios, pueden hacerlo a través del YouTube oficial del Canal de la Ciudad.